Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y ya amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa-pa-pa-la que yo comí anoche Que, que, que no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa-pa-pa-la que yo comí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Farru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y me espelos trago sin las pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pabino No, yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama No, son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa-pa-pa-la que yo comí anoche